Hola. En este video puedes aprender la manera en la que la inteligencia artificial está ayudando a los ingenieros de diseño mecánico a generar, innovar y optimizar los diseños mecánicos del futuro. No olvides darle like y seguirnos, nos ayudarías muchísimo. Hola. En este video puedes aprender la manera en la que la inteligencia artificial está ayudando a los ingenieros de diseño mecánico a generar, innovar y optimizar los diseños mecánicos del futuro. No olvides darle like y seguirnos, nos ayudarías muchísimo. Hola, buenas noches. Un gusto saludarles. Vamos a empezar con esta charla cortísima respecto a la inteligencia artificial aplicada en el diseño mecánico. Sí, espero que estemos completos. Vamos a empezar. También estamos grabando esta charla, así que va a ser posible para ustedes revisarla en el canal de Ingeniería Avanzada Ecuador, que lo pueden encontrar en YouTube. Va a estar también puesta y grabada esta charla. Perfecto. Tenemos una función de grabación y transcripción. Excelente. Esta es la inteligencia artificial trabajando para nosotros. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Esta es el inicio de nuestra charla. Vamos a compartir la pantalla y damos por iniciada nuestra conferencia cortísima. No les voy a robar mucho tiempo, pero es interesante ir viendo hacia dónde está yendo la ingeniería. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de inteligencia artificial aplicada al diseño mecánico. Y bueno, me presento muy rápidamente. Mi nombre es Jorge Luis Cepeda. Yo soy ingeniero mecánico por la ESPE. Hice una maestría en Ingeniería Automotriz en el TEC de Monterrey, en México, entre los años 2009 y 2011. Y justamente en ese periodo también trabajé como investigador en el Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz, CIMA, del TEC de Monterrey, en Toluca, en México. Durante ese periodo, a más de realizar una maestría y estudios en la parte de Ingeniería Automotriz, yo me especialicé en la parte de Ingeniería Asistida por Computador. Esto es en la Ingeniería que se realiza ya sea previo a la construcción de cualquier diseño en Ingeniería o ya sea posterior a las pruebas digitales que se realizan. Y pues ese es mi área de especialización dentro de la Ingeniería. En México yo tuve la oportunidad de realizar muchos proyectos de la mano del Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz, justamente para... Ay, perdón, acá algo se nos salió. Ay, ¿qué pasó? Perdón, disculpen. Aquí estamos, ¿sí? Precisamente dentro del Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz, pude estar enrolado en varios proyectos. Uno de ellos fue mi proyecto de tesis. Y precisamente en el campo de la Ingeniería Asistida por Computador. La parte de la simulación me encantaba. Yo aprendí Solidworks en el año 2004. Ya van a ser casi 20 años de haber aprendido Solidworks. Y pues realmente ese fue, digamos, el catalizador para que yo persiga y siga haciendo estudios mucho más profundos en ese tema. Bueno, precisamente no es el área CAD solamente mi especialidad, sino que me enfoqué mucho en el área CAE, es decir, en el área cálculo. Mi tesis de pregrado fue acerca de autobuses. Fue el primer análisis estructural del sistema, estructural de un autobús en el país. Antes de que yo hiciera esa tesis no existía formalmente un análisis. Fue el primer análisis. También fue el primer trabajo de investigación en donde se puede ver al menos el inicio de una prueba de volcadura, una simulación dinámica de una estructura. Ok. Sin embargo, pues esta investigación que yo realicé en el año 2005-2006, pues me dejó varias enseñanzas y también varios retos, dado que, pues, no pude concluirla como yo decía y eso fue también el catalizador para irme a México y especializarme mucho más en la parte ingeniería asistida por computador. Regresé al Ecuador y de vuelta acá fundé, juntamente con mis socias, la compañía Coin ABCA, que la fundamos hace 11 años en Gambato. Y empezó como un sueño para poder brindar servicios de ingeniería asistida por computadora, servicios especializados a las empresas que lo necesiten. Y en estos 10 años nuestra labor ha sido grande. Tal es así que hemos logrado ser el primer laboratorio acreditado de ensayos estructurales en Latinoamérica. No somos solamente una empresa que hace simulaciones, sino que somos un laboratorio acreditado. Y eso, pues, nos da un estatus muy diferente a únicamente una empresa que haga simulaciones. Adicionalmente, soy investigador, docente investigador en pregrado, en posgrado, en maestrías en diseño mecánico, de diseño industrial. Ahora, actualmente, en ingeniería automotriz, en la primera carrera de ingeniería automotriz en Gambato. Y también conferencista internacional. En congresos tales como CONIMERA, COPIMERA, y algunas otras conferencias internacionales. Empresario en Ingeniería y también TED Speaker Internacional. Ustedes pueden poner mi nombre en YouTube, más TED. Y van a ver la charla TED, en la cual estuve participando en el año 2020. Y en la cual hablé acerca de esto que les menciono, esta pasión que me llevó a viajar fuera del país. Y me llevó también a trabajar en lo que me gustaba. La verdadera pasión es entender cómo estas estructuras inmensas y móviles, llamadas autobuses, se comportan y cómo poder precauterar la vida de las personas. Ok, perfecto. Con esta introducción, vamos a irnos directamente a nuestra presentación del día de hoy. ¿Qué es la inteligencia artificial? Se ha estado hablando muchísimo, se ha vuelto muy mediático en estos días. El tema de la inteligencia artificial a todos nos ha interesado mucho, a todos nos ha llamado la atención, inclusive a mí. Y en algunos casos, a varios de nosotros nos habrá asustado el hecho de que se dice ya, se habla ya de que va a haber una reducción de empleos en determinados ámbitos, en determinadas partes. Hay el miedo que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar a nosotros como seres humanos. Pero pues realmente, realmente, ahora vamos a ver en esta presentación que ese miedo es totalmente infundado, infundado, debido a que nosotros como humanos tenemos la capacidad de manejar a la inteligencia artificial. Y eso precisamente es lo que va a hacer y a permitir, al menos en el campo de la ingeniería, que esta inteligencia artificial más bien nos ayude. La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que se realiza diseño mecánico. Es una revolución en la forma en la que se hace diseño mecánico. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Es la capacidad de un sistema informático de imitar funciones cognitivas humanas. Estamos hablando de la imitación de funciones cognitivas humanas. A ver, un segundo, por favor. Sí, veo que estamos conectados, no hay ningún problema. Perfecto. Continúo, entonces. Sí se puede ver, ¿no es cierto? Sí, estamos conectados, estamos viendo. Perfecto. Muy bien, avancemos entonces, que por acá me llegaron algunas, un par de sonidos que parecían indicarme que estaba fuera de reunión, pero no estoy acá. Bueno, decía, aquí he puesto cinco bullet points de lo que es la inteligencia artificial. Capacidad cognitiva, ¿sí? Imita, imitar la capacidad cognitiva. Esto es algo fundamental, no es cualquier tipo de sistema, ¿no es cierto? No es cualquier tipo de algoritmo. La inteligencia artificial va a imitar la capacidad cognitiva de los seres humanos, de las personas, ¿sí? Y esto incluye aprendizaje y solución de problemas. Es decir, si es que ahora la inteligencia artificial no puede resolver tal cosa y yo le entreno, yo le enseño, pues mañana lo va a poder hacer. Se basa en organismos, en algoritmos, perdón, matemáticos y lógicos, que pues permiten tomar decisiones a este algoritmo, a este sistema informático, ¿no? También tiene una clasificación dentro de lo que es la inteligencia artificial, dependiendo de su propósito. Desde una inteligencia artificial estrecha hasta una inteligencia artificial súper inteligente. Tiene muchas aplicaciones en diferentes campos, en medicina se la ha probado bastante, en educación, tanto para generar cursos como para resolver cursos. Aunque desde ya les digo que no tiene tan buena asertividad la inteligencia artificial. El entretenimiento, la seguridad también. Y plantea muchos desafíos éticos, sociales, filosóficos. Lo que les dije, el impacto del empleo, la privacidad o la responsabilidad. Un ejemplo rápido es Google Translate, ¿no? Este es un ejemplo de inteligencia artificial estrecha, una inteligencia artificial básica. Traduce textos de un idioma al otro. Entonces, imita la función cognitiva de entender y producir un lenguaje, pero solo puede realizar esta tarea específica. Por eso es una inteligencia artificial estrecha, ¿sí? También utiliza algoritmos matemáticos para aprender los textos bilingües y realizar traducciones automáticas, ¿no? Podemos hacer que Google mejore su retroalimentación, su transcripción, nosotros retroalimentarle. Y pues, es un sistema que utiliza inteligencia artificial y aprende de los datos que se le presentan. Ok. Entonces, un ejemplo muy rápido. El siguiente ejemplo es el que ustedes habrán visto. El famosísimo ChatGPT. El famosísimo ChatGPT que, obviamente, lo tenemos y lo vemos mediáticamente en todo lado. Es la inteligencia artificial más mediática, ¿sí? Si lo que quería la empresa de Elon Musk, Y bueno, en la cual Elon Musk es uno de los fundadores y socios, ¿no? Que se conozca ChatGPT, pues, realmente lo ha logrado. Y, como empresa, como tal, realmente lo que ha logrado es que el conocimiento de esta empresa sea grandísimo. Ok. Pero también, acá tengo una página para mostrarles que tiene determinadas limitaciones, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá les tengo las características de ChatGPT. Muy, muy, muy resaltable es el hecho de que supera el hito de 100 millones de usuarios en enero del 2023. 13 millones al día siguiente, en enero. O sea, la curva de adhesión de las personas fue altísima, ¿no es cierto? Y aquí, 10 mil millones invertidos por Microsoft en OpenAI, que quiere decir que tiene el 46% de la propiedad accionaria de la empresa. O sea, ya no solamente es Elon Musk el dueño, sino que es Microsoft. Es Bill Gates, el dueño de ChatGPT, ¿no? 29 mil millones de dólares la valoración de ChatGPT. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué vale tanto una empresa? ¿Por qué vale tanto una empresa? Una empresa, una de las, de los, de los aspectos por los cuales la empresa puede llegar a valer tanto es por la cantidad de clientes o potenciales clientes o leads que se llaman, ¿no? Contactos que puede llegar a tener. Si es que la empresa, como digo, acá tiene 57 millones de usuarios mensuales, evidentemente ese valor va a hacer que, o esa cantidad de potenciales clientes, hace que el valor de la empresa crezca, ¿no es cierto? Entonces, para finales de este año se espera ingresos por, ingresos por 200 millones de dólares, pero, básicamente, básicamente, el proyecto va mucho más allá, ¿no? No solamente poner ChatGPT al servicio de nosotros, probablemente en un futuro ya nos cobren a todos por el uso de ChatGPT, sino el proyecto realmente es trabajar en aplicar esta inteligencia artificial para algunas otras cosas, ¿ok? Sí, entonces, acá les quiero mostrar un par de aplicaciones muy interesantes de la inteligencia artificial de ChatGPT. Muy rápido. Avancemos, entonces. ChatGPT y... Ustedes han visto que a ChatGPT se lo pregunta, se le saca varias cosas, se le puede sacar algo de información. Realmente yo lo uso, sí lo uso. Yo, sí uso ChatGPT, realmente uso ChatGPT para la parte general de esta presentación, por ejemplo. Me puede dar ya las diapositivas listas, como ustedes ven acá, ya les voy a mostrar cómo. Acá la clave es las órdenes que nos vemos, o los prompts. Habrán ustedes escuchado bastante respecto a este tema de los prompts, ¿no es cierto? Por ejemplo, este que les estoy mostrando aquí, es un prompt súper interesante. Primero, para manejar ChatGPT no solamente le dices, le tienen que decir, háganme una presentación y ChatGPT les va a crear porque no tiene contexto. ChatGPT se maneja con un contexto y en todo el curso de una conversación aprende, ¿sí? Entonces, miren, las cosas que yo le he pedido a ChatGPT, ¿no? Entonces, y el prompt que yo utilicé es este que estoy mostrando acá. Primero le dije cuáles son las matrices de presentación. Estas matrices de presentación son las claves para una presentación efectiva, ¿ok? Y luego, una vez que me da las matrices de presentación, yo selecciono una y le digo, créame el contenido de una presentación con el título. Y ChatGPT me lo va haciendo, ¿ok? Obviamente podrá no tener la calidad que yo requiero y evidentemente no va a poder reemplazar a la presentación de un humano, pero lo que sí hace es ahorrarnos muchísimo tiempo. En este tipo de tareas, por ejemplo, ¿ok? Ahora, lo que yo les quiero mostrar es este precisamente, ¿ok? Estaba trabajando yo en una aplicación y, bueno, ustedes saben que una de las principales fortalezas de ChatGPT es la programación, ¿sí? Es la programación. Entonces, para hacer un mapa conceptual, nosotros ahora ya no tendríamos que irnos únicamente a las aplicaciones específicas de ChatGPT. Una aplicación, una aplicación súper interesante para generar con ChatGPT sería realizar un mapa conceptual. Un mapa conceptual. ¿Y cómo lo haríamos? Pues hay que entender que ChatGPT es bueno para generar código, para programar, ¿sí? Para programar es excelente ChatGPT. Entonces, fíjense, yo agarré este pedazo de código, el que está justamente aquí en las comillas, ¿sí? Y le dije a ChatGPT, créame un mapa mental, ¿sí? Créame un mapa conceptual de cuatro columnas verticales y además que trate de utilizar las decoraciones de DO. DO es un lenguaje, un lenguaje de programación, ¿ok? Y le dije que me programe ese mapa conceptual en este lenguaje DO de programación. Y fíjense ustedes lo que me da ChatGPT. Me da ya programado el mapa conceptual como tal, como tal me lo da ya programado, ¿sí? Pero, ¿qué hago yo con este código? ¿En dónde lo pego? ¿En dónde lo corro? Bueno, acá tengo yo precisamente la página donde yo puedo correr lo que se llama edotor.net, anótenlo. Y aquí está. Edotor.net es la página donde se pega el código, ¿sí? Aquí está el código que yo generé. Si gustan, me pueden contactar luego de la charla. Les puedo hacer llegar el código como tal. Pero aquí la clave es generar este prompt, ¿sí? Y fíjense ustedes. Si es que por ahí ChatGPT se equivoca. Si es que se equivoca ChatGPT. Yo lo que voy a hacer es decirle, mira. No está en tres columnas. O mejora el diagrama. O por acá le digo, escribe un nuevo contenido. O por acá le digo, te equivocaste en algo, escríbelo nuevamente. ¿Sí? Entonces, esto es lo interesante y cómo es que va aprendiendo la inteligencia artificial. Hasta que al final, si ustedes entran a edotor.net y pegan el código, les tiene que generar esta vista, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo me demoré en esto, bueno, sí me demoré unos buenos 15 minutos hasta lograr que el código esté correctamente realizado. Pero, realmente aquí ya la inteligencia artificial me genera este mapa conceptual. Yo sin siquiera haber leído este texto, ¿no? Entonces, claro, acá nos vienen a la mente varios temas éticos, pero tenemos que ver desde el punto de vista de ingeniería en qué nos va a ayudar. Y esta sería entonces la forma en la cual se genera un mapa conceptual en ChatGPT. ¿Ok? Y ustedes van a decir, bueno, perfecto, eso únicamente para el tema de programación. ¿Qué más se puede hacer con programación? Bueno, ya pasamos ChatGPT, ya tenemos edotor, son mapas, ¿no? Mapas topográficos, sino mapas conceptuales. Y ahora, con esta página web podemos crear un CAD. En la página web se llama openscad.org. ¿Sí? Si ustedes entran a openscad.org, ustedes van a ver, acá lo tengo ya abierta, la página, esta. Ahora, abren openscad, openscad.azurewebsites.net, tal como ustedes ven acá en el, en el, en el, en nuestro navegador, ¿sí? Y van a tener esta página, esta página es la de inicio. Acá lo que yo tengo que hacer es reemplazar el código. ¿Ok? Voy a reemplazar el código. Y claro, le puedo decir a ChatGPT que genere ese código, ¿sí? Le puedo decir que genere ese código, como yo lo hice aquí, ¿sí? Acá le dije a ChatGPT que genere un cilindro, ¿sí? Que genere un cilindro de altura 10 y diámetro 1, ¿sí? Y que genere totalmente el, y que genere totalmente el código. Aquí está generado el código. ¿Sí? Entonces, de esta manera se puede utilizar ChatGPT para generar, para generar códigos o para generar figuras CAD muy básicas. De esta manera es como se puede utilizar ChatGPT para generar figuras y códigos muy básicos, ¿sí? Entonces, fíjense, yo le puse a que genere un código para dibujar un cilindro de 10 centímetros de altura por 1 de diámetro y para visualizar en esta página, opengscad.azurewebsites.net, ¿sí? Entonces, ya tengo el código acá, únicamente lo que hago es copiar el código, me voy a la página, acá ya borré el código que tenía, lo pego y presiono Shift, Enter y ahí está generado ya mi cilindro, ¿sí? Esta página tiene capacidad para generar un STL, es decir, puedo imprimir en tres dimensiones lo que yo genere. Acá debo utilizar operaciones booleanas para lograr figuras más complejas, pero es una opción interesante para poder trabajar o poder juntar la parte CAD en conjunción con la parte de programación. Yo no sé programar, no estoy tampoco dentro del ámbito de la programación, pero fíjense, hice algunas iteraciones con ChatGPT para que me dé un código bastante sencillo, bastante simple en el cual yo pueda dibujar. Inténtenlo ustedes, todas estas opciones son gratuitas y lo interesante acá es que podemos utilizar el poder de programación de ChatGPT para un beneficio nuestro en algo muy sencillo que necesitemos. ¿Sí? Perfecto. Estas dos aplicaciones muy rápidas de cosas que pues creeríamos que no se pueden realizar en ChatGPT, que solamente es texto, pero de nuevo, utilizando ahí la ventaja y el poder de ChatGPT, que es un programador excelente, pues lo podemos hacer. Perfecto. Vamos directamente ya a entrar dentro de lo que es el diseño impulsado por la inteligencia artificial. Estamos hablando ya de diseño como tal. Entonces, ¿qué vendría a ser? ¿Qué es el diseño impulsado por inteligencia artificial? Es una técnica que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la eficiencia de los procesos de diseño de productos. Al utilizar estas técnicas, se pueden generar automáticamente diseños que cumplan con requisitos específicos. Por ejemplo, reducción de peso. Por ejemplo, mejor rendimiento. Por ejemplo, reducción en costos. Ok. Entonces, estas cosas podemos lograr a través del diseño impulsado por la inteligencia artificial. En este sentido, vamos a analizar varias herramientas que ofrece la empresa Alteb, en la cual tiene una gama interesante de herramientas que pueden ayudar a los ingenieros a mejorar la calidad y la eficiencia y también la innovación de sus productos. Ok. ¿Cómo funcionarían estas herramientas? Bueno, tendríamos que empezar por la definición de los requisitos. ¿Qué es lo que yo necesito? Lo primero que tendríamos que hacer es definir los requisitos. ¿Qué necesito en términos de forma, en términos de tamaño, en términos de resistencia, en términos de rendimiento? Luego, utilizar un algoritmo de aprendizaje automático para explorar esa amplia gama de diseños posibles. Y luego, estos resultados, evaluarlos para verificar a ver si es que definitivamente me sirven o no me sirven. Ok. Este sería, digamos, la hoja de ruta. La hoja de ruta en la cual la inteligencia artificial está involucrada, está metida en el diseño impulsado por ingeniería artificial, inteligencia artificial. Definimos nosotros, el humano define los requisitos, la forma, el tamaño, la resistencia, el rendimiento. El algoritmo de aprendizaje automático explora una amplia gama de estos diseños, lo hace más rápido que nosotros, ahí es eficiente. Y luego, estos resultados del algoritmo se evalúan para generar nuevas iteraciones, nuevas opciones, y que estas opciones sean mejor, mejores que el diseño original. Ahí es donde viene la ventaja, que se puede tener una mejora en los diseños originales. Ok. Perfecto. Entonces, la primera parte sería la generación del diseño. En la generación del diseño estamos hablando del diseño generativo. La inteligencia artificial puede generar automáticamente múltiples tipos de diseños a partir de un conjunto de objetivos, un conjunto de restricciones definidas. Entonces, esto hace posible explorar un espacio de diseño que sea mucho más amplio, y no solamente el que a nosotros se nos podría ocurrir. Y esta generación de diseño puede acelerar el proceso de diseño como tal. Es útil en el caso en el que el espacio de diseño es muy grande, por ejemplo, o el ingeniero de diseño no tiene una idea clara de qué es lo que debe diseñar. Y puede ser utilizada en una amplia variedad de aplicaciones. Por ejemplo, diseño de producto, diseño arquitectónico, diseño de interiores, diseño automotriz. Y aquí les tengo un ejemplo muy rápido en el software de diseño generativo que manejamos en el laboratorio que se llama Inspire. Y esta es la progresión que hemos seguido. Esta es un soporte de la puerta de un avión que nosotros queremos diseñar. Pero claro, al iniciar el diseño, nosotros no sabemos, no tenemos una idea clara de cómo debería ser ese diseño. Y fíjense que actualmente el diseño tiene esta forma, es un bloque. Es un bloque el diseño. Y obviamente como bloque, vemos que el material se desperdicia muchísimo. Porque realmente funcionaría así el diseño, tal como estoy mostrando acá. El diseño funcionaría así, ahí tal cual, tal como se ve ahora. El diseño estaría funcionando ahí. Y como ustedes ven, tengo cargas, la carga vertical hacia abajo y una carga vertical y una carga horizontal. Estas son las restricciones de las que hablábamos. Es importante aquí, depende de las restricciones, depende de cómo limitemos al programa los resultados de la inteligencia artificial. Y una vez que ingresamos restricciones e ingresamos algunos otros parámetros que el programa tiene que cumplir, nosotros lo que hacemos es correrlo. Obviamente fíjense, acá están las restricciones de dónde está anclado la base de esta puerta de avión. Aquí es la zona en donde se aplican las cargas. Entonces, una vez que nosotros hemos dado todos estos parámetros al programa, el programa me genera una opción de diseño. Y esta opción de diseño, fíjense, realmente a una persona le hubiera costado bastante llegar a un diseño de este tipo. Y este diseño es el diseño que tiene la menor masa y la mayor resistencia. La menor masa y la mayor resistencia. Acá vemos otras opciones. Si nosotros cambiamos los parámetros de qué es lo que necesitamos en el programa, tenemos otras opciones. Entonces, miren por ejemplo acá, yo le dije que tenga la máxima rigidez, no la menor masa, sino la máxima rigidez. Y fíjense, lo que hace es hacer un hueco en la parte interna del componente de la pieza, pero dejarme una parte externa. Ahora, que esto sea manufacturable es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, es bastante probable que nosotros tengamos que interpretar nuevamente a este diseño, como lo hicimos con este. Aquí, este diseño, es que estoy mostrando ahora, es bastante probable que sea en tubería, por ejemplo, ¿no? En tubos de aluminio, en tubos de titanio, para el soporte de la puerta de un avión. O directamente impreso en 3D. ¿Sí? Pero aquí, lo interesante es precisamente eso, tener la posibilidad de poder construirlo. Y hay varias opciones, ¿no? Si es que yo cambio los parámetros internos del programa, me da otra opción distinta. Totalmente diferente. También tiene una baja masa, pero está configurada de otra manera. Y probablemente resista mejor a las cargas que la anterior. Si yo configuro de otra manera el programa, me da otra opción. Bueno, aquí, este no es un programa que bota las opciones al azar, como cualquier programa de optimización topológica. No, no, no. Inspire tiene programada dentro de su algoritmo de inteligencia artificial, que permite analizar los datos que puede llegar a tener este componente, esta pieza, y en función de esos datos, proponer la mejor solución para el caso de carga que nosotros hemos dado. Fíjense, acá tenemos ya una solución bastante interesante, bastante factible, que lo que permite es quitar toda esa cantidad de masa. Aquí lo que estamos trabajando es con un porcentaje mínimo, un 2% de la masa del material total que se tuvo originalmente. ¿Sí? Con el 2% de la masa estamos trabajando. Entonces, realmente, esto sí es una aplicación muy interesante en la ingeniería de diseño. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Este es un ejemplo de la parte generación de diseño. ¿Sí? Pero también tenemos la exploración de diseño. Y aquí en la exploración de diseño hablamos de diseño de experimentos. Las herramientas, los softwares de ahora específicamente, las herramientas de Alter, me permiten hacer iteraciones rápidas dentro de un diseño de experimentos que yo previamente lo tenga. ¿Sí? Es decir, yo voy a decir, como vemos en este video, yo tengo un parámetro que le voy a variar en mi diseño. Yo aquí puedo variar automáticamente en mi diseño. Puedo variar hacia el mínimo o hacia el máximo. Y ahí puedo ir variando cuáles van a ser los valores de los parámetros. Estamos hablando de espesor, estamos hablando de inclinación. Este es el parámetro de una puerta. ¿Y qué es lo que sucede aquí? El software lo que me va a dar, me va a ir aplicando con la inteligencia artificial, me va a ir generando soluciones a todos estos diferentes casos y me va a dar las respuestas de manera automática. Pero en función de lo que yo he generado y en función de todo ese dominio de los datos que tiene el software. ¿Ok? Entonces, esto es lo interesante ya de trabajar con la exploración de los diseños. ¿Ok? Aquí estoy trabajando ya con la exploración de los diseños. Ustedes ven que esta exploración me permite ir cambiando geometrías, pero ir al final obteniendo una geometría óptima. ¿Y cuál sería la geometría óptima? Es encontrar una geometría que cumpla con los requisitos, pero que sea lo más resistente y lo más liviana posible. Eso sería una geometría óptima. Y con la optimización topológica, no solamente, esta es una técnica de elementos finitos de optimización topológica, pero con la incursión de ingeniería y de inteligencia artificial, lo que nosotros logramos es precisamente pasar de aquí, de este diseño básico, digamos, que es este diseño conceptual, a un diseño mucho más elaborado, mucho más trabajado. Fíjense acá que esto, lo que estamos viendo acá que parece ser hecho a mano por nosotros, lo hace la inteligencia artificial de manera automática. Para nosotros lograr tener este diseño de la derecha, que es el diseño final. El diseño que a nosotros nos va a asegurar que tiene un mejor comportamiento mecánico y un mayor ahorro en materiales. Lo que se quiere es eso. Al final del día, la optimización, lo que quiere es eso. Ahorro de materiales, mejora en comportamiento mecánico y esta utilización de nuevas técnicas constructivas. Ok, existe una herramienta que está programada dentro de Hyperworks, dentro de la herramienta de Alter que se llama Shade AI. Esta herramienta de inteligencia artificial está integrada en Hyperworks para mejorar la generación y optimización de diseños y se puede mejorar la precisión y la eficiencia de la toma de decisiones en diseño, en CAD y en análisis. Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para identificar automáticamente patrones en los datos de análisis y permite tomar decisiones en segundos y de una manera más informada. Por ejemplo, imaginemos que estamos diseñando este avión y lo que necesito es verificar si es que los refuerzos de las alas de este avión están bien diseñados, están colocados como yo necesito, como yo que soy el diseñador necesito. Entonces, la inteligencia artificial me permite primero encontrar similitudes y a estas similitudes me permite realizarles grupos y hacer una modificación en grupo para yo poder ahorrar tiempo. Aquí, estos RIP son los refuerzos de las alas de los aviones. Y en cualquier circunstancia yo lo que debería hacer es manualmente y uno por uno ir generando cambios en estos refuerzos. Pero si ustedes se fijan ahora, si yo necesitase hacer por acá un agujero en el refuerzo para aligerar peso, lo que yo puedo ver es que en todo el clúster, en todo el conjunto de refuerzos que generó la inteligencia artificial, se puede llegar a generar el mismo cambio. Se puede llegar a generar el mismo cambio. Esto es un ahorro de tiempo grandísimo. Me permite a mí tomar decisiones en segundos. Porque ahora ya sé qué es lo que va a pasar si es que genero estos agujeros. Y la inteligencia artificial me va a ayudar con su potente análisis de datos, pues me va a ayudar a entender mucho más rápidamente estos cambios que puedo yo generar en la geometría. Ok, perfecto. Entonces, hemos visto varias aplicaciones de ingeniería asistida por computador y donde está metida la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como fortalezas, tendríamos que permite una mayor velocidad de creación de modelos y prototipos. Y también permitiría, pues, ayudar a optimizar geometrías y materiales de piezas con los módulos en software que les he mostrado que son los módulos de exploración de diseño. Puede ayudar a identificar y resolver problemas de diseño antes de que se produzcan en serie. Esa es la idea. Que no solamente con software de ingeniería asistida por computador, sino con inteligencia artificial, nosotros podamos identificar problemas de diseño antes de que se produzca la producción en serie. Ok. Y tenemos varias oportunidades, ¿no? La personalización de productos con ingeniería, con inteligencia artificial, la identificación de patrones y tendencias en datos de diseño, y también el mejoramiento de eficiencias energéticas para reducir impactos ambientales en productos. Todos estos beneficios, todas estas oportunidades nos da una tecnología metida dentro de nuestro proceso de diseño como es la inteligencia artificial. ¿Dónde puede estar fallando la inteligencia artificial? Pues bueno, el tema de que necesita grandes cantidades de datos para ser entrenada, para ser efectiva, ¿sí? Muchísima cantidad de datos para ser efectiva, pero pues obviamente esto se logra en el transcurso del tiempo. Ok. Se puede producir diseños complejos que serían difíciles de fabricar, pero que con un estudio a través de software de diseño con inteligencia artificial, lo que puedo yo lograr hacer es que bajen estos costos, ¿sí? Puede ser en determinados casos que la inteligencia artificial no tome en cuenta ciertas limitaciones técnicas o económicas en el diseño. Para ello, pues, los humanos tenemos que estar pendientes de qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial con el trabajo que le hemos encomendado. Ok. Veamos rápidamente varios usos de la inteligencia artificial ya en la realidad, ¿sí? Varios usos de la inteligencia artificial ya en campo. Empezamos con esta aplicación de la empresa Ford, ¿sí? Esta es la industria automotriz. A ver, un segundito me permiten. Empezamos entonces con esta aplicación de la empresa Ford en la industria automotriz. ¿Cuál era su problema? Ellos querían reducir el tiempo y los costos asociados con el proceso de estampado de chapa metálica, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacían era, pues, tener sus matrices en chapa metálica y los estampados eran bastante ineficientes. Ford necesitaba reducir ese tiempo y los costos del proceso de estampado. Pero, pues, no tenía una forma eficiente de identificar las variables clave que afectan el proceso. No tenía una manera de mejorarlas. Esto es una parte muy compleja cuando se maneja diseño robusto, que es una de las partes de calidad que permiten determinar en un proceso tan complejo como un estampado, cuál sería la variable clave que yo debo mejorar para mejorar mi proceso. ¿Sí? Entonces, aquí un humano se hubiera tardado años, tal vez mucho más tiempo, en lograr identificar estas variables. Pero, alimentando a la inteligencia artificial de Knowledge Studio, estas variables pudieron ser encontradas. Entonces, este modelo de optimización se utilizó para, precisamente, mejorar el proceso, reducir los tiempos y mejorar los costos asociados. Sí, entonces, por ejemplo, aquí Ford dijo, ok, en esta parte de la estampadora, la variable que más afecta es, no sé, me invento, la curva de la máquina. Vamos a hacer que la curva sea lo más suave posible y con ello vamos a lograr mejorar la eficiencia. Lo probaron en inteligencia artificial y vieron que sí funcionaba. Entonces, esta aplicación, como se ve acá, logró reducir el tiempo del proceso de estampado en un 84% y los costos bajaron un 32%. Imagínense un 82% de reducción de tiempo en el proceso de estampado. Es una eternidad, es una eternidad y en el tiempo que yo me demoraba haciendo una puerta, ahora hago dos. Imagínense, esto es realmente lo que quieren las empresas, es una aplicación real de ingeniería, porque para eso estamos los ingenieros, ¿no es cierto?, para optimizar procesos. La empresa también mejoró la calidad del producto y redujo la cantidad de chatarra generada. Es decir, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, lo que se pudo hacer es menorar desperdicios, que es otra de las premisas de la calidad. Generar la menor cantidad de desperdicios. Y la aplicación de Knowledge Studio permitió a Ford identificar y optimizar las variables clave del proceso de estampado. Estas variables dependen de cada uno de los procesos, dependen de cada fábrica. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una estampadora al nivel de fabricación de chasis como Ford, lo que haría acá es generarnos una reducción significativa de costos. Pero, lo que sí nos ayudaría muchísimo es tener esta aplicación de inteligencia artificial para lograr, precisamente, encontrar estas variables clave que me permitan mejorar el proceso. ¿Sí? Perfecto. A ver, un segundo me van a dar, por favor. ¡Listo! ¡Regresamos! Ahora, un caso de otra empresa automotriz. El caso de BMW, que es un fabricante, todos conocemos que fabrica automóviles premium, de origen alemán, tiene presencia en todo el mundo. ¿Y qué necesita BMW? Buscaba mejorar la eficiencia de su proceso de diseño de carrocerías para garantizar una alta seguridad en colisión. Esta vez ya no es estampado, ya no es fabricación. Esta vez es en impacto. Sin embargo, el proceso de diseño manual, o sea, tratar de identificar cuál es la variable más compleja que más afecta en el proceso de colisión, iba a ser demasiado largo y demasiado caro. ¿Sí? Le requería un grandísimo número de iteraciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el reto? BMW necesitaba una solución que permita a los ingenieros explorar y optimizar rápidamente estos diseños. ¿Sí? Y también necesitaba una solución que permita colaborar de manera efectiva y gestionar esos datos. Emular la experiencia de sus ingenieros en la fase de diseño y reducir el tiempo de diseño de desarrollo de una carrocería ante impactos. Y entonces, de nuevo, aquí se utilizó la herramienta Alter Knowledge Studio y sus técnicas de Machine Learning. Ya establecimos que era Machine Learning, ¿no es cierto? Era alimentar de datos, de cómo se comporta en la realidad un proceso, en este caso el proceso de impacto. Y con ello se puede desarrollar, la inteligencia artificial puede desarrollar modelos predictivos de simulación de choque. Lo que permitió a los diseñadores de BMW automatizar y acelerar la identificación de soluciones óptimas de carrocerías. Y estos diseños iban a ser más seguros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que logró BMW? Logró la reducción de un 80% en el tiempo requerido para el proceso de diseño de una carrocería. Y también el 40% del número de iteraciones necesarias para lograr un diseño óptimo. Si antes corrían 100 simulaciones para tener un diseño óptimo, esta vez van a correr únicamente 60. Es decir, han bajado en 40. Esto implica costos, implica tiempo, implica velocidad para sacar ese vehículo al mercado. Y también ahora disponen de diseños de carrocerías más seguros y eficientes, gracias a que se han integrado a las herramientas de simulación de impactos, como en este caso Alter Radios, con herramientas de Machine Learning en el proceso de diseño. Entonces, estas aplicaciones en el mundo real, ustedes las pueden revisar en internet, están presentes. Y realmente son aplicaciones que nos dejan ver el potencial real de la inteligencia artificial. Hay más ejemplos acá. Por ejemplo, Airbus, por ejemplo, la empresa de energía única Vestas o Huawei, que utilizan estas herramientas que ya han estado integradas y de paso decirles que no vienen integradas desde hoy. Ya llevamos varios años en las cuales se habla de que las herramientas integradas de inteligencia artificial en el software de Alter ayudan a mejorar los procesos. Y entonces, bueno, para ir terminando, ¿cuáles serían los beneficios del diseño impulsado por inteligencia artificial? Nos va a permitir a nosotros, como ingenieros, y como beneficios del sistema de diseño, de diseño impulsado por inteligencia artificial, nos va a permitir a nosotros, como ingenieros, explorar rápidamente una amplia gama de soluciones de diseño posibles. Ahora ya no es cuestión de que yo me invento un diseño y listo, con eso me morí hasta el final. No, con las herramientas avanzadas de última tecnología, en este caso de Alter, nosotros podemos explorar gran cantidad de diseños de una manera rápida. Entonces, abarcar un amplio espectro de diseños y entender cuál de estos diseños va a ser aplicable a lo que necesitamos, ¿no es cierto? Al utilizar estas técnicas avanzadas de optimización, el diseño impulsado por la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de desarrollo. No solamente vemos una cantidad grande de este diseño, sino que ayudados por estos algoritmos, por esta tecnología, escogemos el mejor en un tiempo mucho más corto. Y puede también mejorar la calidad del producto, por supuesto. No solamente estamos escogiendo el más óptimo, sino el mejor de una gran cantidad de opciones. Y no hemos tenido que trabajar uno en uno en ellos, sino que con los datos que tenemos, la inteligencia artificial nos ayuda a chequear esos datos, a verificar esos datos, y a generar diseños que cumplen con requisitos específicos. Y también, aquí es un tema interesante, se reducen la cantidad de errores humanos. Es decir, va a bajar la cantidad de veces en los que nosotros como ingenieros, por ejemplo, nos jalamos en un signo o nos jalamos en una coma, en una propiedad de un material. Es interesante notar esto y es interesante que ya nos empecemos a preparar para lo que se viene en el futuro. ¿Qué es esto? Que es ya el presente, pues estas son herramientas que están al alcance de nosotros. Si es que vemos, por ejemplo, las herramientas de diseño generativo, estas herramientas están al alcance de nosotros, están al alcance de ustedes como estudiantes. Si ustedes van a la página de... Voy a entrar a la página de YouTube. Y en YouTube, si ustedes buscan en YouTube y ponen acá COINA, puede ser, o Ingeniería Avanzada Ecuador, ustedes van a ver que aparece nuestro canal. Ingresan a nuestro canal, Ingeniería Avanzada Ecuador, ingresan al canal, y ustedes van a ver que está organizado de tal manera que aquí hay distintos grupos de videos. Por ejemplo, los más populares están acá. Pero nos interesa conocer si es que hay videos de descarga. Ustedes van a tener todo el tiempo del mundo para revisar esta página. Aquí tenemos tres video tutoriales de descarga de Hyperworks. El primero, les recomiendo que vean el primero. No se fíen por el año. El año no importa. El procedimiento es el mismo. Acá ustedes pueden descargar licencias de Alter Hyperworks de manera gratuita. Es un tutorial de 18 minutos, está muy bien detallado. Ustedes hacen clic, inician desde un principio, está muy detallado. Y acá realmente ustedes van a obtener... Ay, perdón, puse el download. Aquí ustedes van a obtener la manera en la cual poder descargar este software de manera gratuita. Lo único que necesitan es todo este proceso que yo les muestro aquí. Hacerlo con su cuenta educacional. Aquí justamente les está pidiendo el año esperado de graduación. Ustedes pónganle un año bastante en el futuro. Esa siempre es mi recomendación. Pero sigan estos pasos. Ustedes pueden descargar este software Inspire en su computadora de manera gratuita. Y pueden ponerse ya a realizar este tipo de ejercicios. Pueden ponerse ya a verificar qué es lo que pueden hacer. Inclusive en el canal, si ustedes revisan el canal de Ingeniería Avanzada Ecuador, se van a videos. Acá en videos hay, fíjense, tutoriales desde cero. Aquí está un tutorial de una hora con 31 minutos en la cual les enseño precisamente a lograr esto. Ahí está la tecnología, está al alcance de sus manos. Descarguen ahora que están en la universidad. Aprovechen para descargar esto. Y pues claro, en CoinUp también estamos bastante activos con el canal. Como ustedes ven, yo subo bastantes videos. Por temas de tiempo no he subido tutoriales un poco más largos. Pero existen, ustedes los pueden buscar acá en el canal. Hay bastantes tutoriales, inclusive de CFD. Miren, enseño a hacer un mallado para CFD. Hay varias cosas muy interesantes. Esta conferencia también va a estar grabada en el canal. Pero aquí ustedes encuentran muchos recursos para poder aprender esta tecnología. Para poder aprender inteligencia artificial aplicada en el diseño mecánico. Aquí está la solución. Y aquí ustedes pueden ya entrar directamente a aprender. Ok, entonces no hay pretexto para que ustedes dejen de estar al tanto de estas tecnologías. Y en el momento en que sean necesarias, pues puedan utilizarlas. ¿Sí? Perfecto. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? A ver dónde estamos. Por acá. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Ahorita no quedé la... 45 minutos. Perfecto. A ver dónde estamos. Ok. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenme saber. En caso contrario, pues, siempre yo me pongo a las órdenes de ustedes. A las órdenes de ustedes para, en un futuro, realizar talleres, por ejemplo. Algún taller gratuito. Si es que les interesa conocer esta herramienta, podemos realizarla igualmente en una hora. Para poder ver el potencial que tiene, ¿no? Entiendo que la SPOL no dispone de la licencia de estas herramientas, pero como digo, es gratuita para estudiantes. Ustedes pueden ya acceder hoy mismo al video que les acabo de mostrar en el canal de YouTube y pueden descargar su herramienta. Entonces, realmente ahí sí no hay pretexto para aprender. Si es que obviamente les interesa este tipo de tecnología para generar diseños. Y ya más adelante, pues, poder ir explorando esos diseños y seleccionar el diseño óptimo que es el que yo necesito. ¿Sí? Perfecto. Si es que no hay preguntas, podemos ir terminando acá este webinar. Espero que les haya... Sí, que les haya dejado preguntas, pero que ustedes mismos vayan respondiéndoselas. Y si es que no encuentran respuesta, pues, siempre estamos a las órdenes en redes. Estamos bastante activos en Facebook. Tenemos una página bastante grande y seguida con 20.000 seguidores. Hay también mucha actividad en TikTok. Hay videos que son... Hay contenido que es especial para TikTok. Está subido ahí con videos cortitos. Varios de estos videos de la charla de hoy van a estar en TikTok. Y, pues, por ahí nos pueden contactar. ¿Sí? Un mensaje por Messenger o por Instagram, como fue que nos contactó Gabriel. También estamos ahí a las órdenes para, pues, cualquier ayuda en cualquier proyecto de este tipo que tenemos. A ver, tenemos un par de preguntas. Veamos. Estas herramientas... A ver, un segundito, por favor. A ver, veamos. ¿Estas herramientas consumen recursos de hardware local o ofrecen opción de análisis en la nube del editor de una herramienta? Hay opciones de análisis en la nube. ¿Sí? Sí hay opciones de análisis en la nube. Pero los... Los... Los softwares estudiantiles no disponen de esa opción. ¿Ok? Sí es interesante y se está... Se ha ofrecido por parte de fábrica que vamos a tener opciones en nube para estudiantes. Sin embargo, hasta el momento todavía no. No tenemos. Para opciones de paga, para opciones para empresas, sí se tienen opciones en nube. Por ejemplo, yo estoy ahora trabajando precisamente en un proyecto de un elevador. No con Inspire, sino con SimSolid. Como les voy a mostrar. A ver, permítanme mostrar en un momento. Aquí está. Entonces, esto es un proyecto confidencial del que estamos hablando. Este es un ensamble que, como ustedes ven, tiene más de mil partes. Tiene mil ciento veintidós partes. Un ensamble de ciento veintidós partes. Es un proyecto, como les digo, confidencial. Sin embargo, estamos trabajando en él con SimSolid. Y realmente el consumo de hardware es bastante bajo. Aquí lo recomendable es tarjeta de video dedicada y un procesador de i5 para arriba. Eso es lo recomendable. Realmente, para aprendizaje no requerimos más. Ya cuando estemos haciendo aplicaciones bastante más complicadas, pues ahí sí va a requerirse de más potencia en hardware. ¿Ok? Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de problemas de diseño mecánico son más adecuados para la aplicación de inteligencia artificial? Es una buena pregunta. Realmente, como vimos en la presentación, la inteligencia artificial es buena para programar. La inteligencia artificial es buena para ordenar datos, para analizar datos y para mostrarnos una respuesta. Entonces, cualquier tipo de problema en el cual nosotros busquemos una solución óptima de varias opciones va a ser un problema adecuado para resolución con inteligencia artificial. Por ejemplo, el diseño mecánico. Queremos rediseñar el mástil de una pala mecánica o un componente de una pala mecánica de cualquier tipo de máquina o generar un diseño de un dron, por ejemplo, es totalmente adecuado para la utilización de inteligencia artificial en el diseño. ¿Sí? Si la SPOL no dispone de licencia para esta herramienta, ¿cómo haríamos los de esta universidad para acceder al software? Buena pregunta. Y justamente para eso era la explicación, pero voy a explicar nuevamente el proceso, que sí es importante que ustedes lo tengan claro. Tengan claro que pueden acceder de manera gratuita a estas herramientas. Es importante que ustedes lo sepan. Ok, a ver un segundo. Ok, entonces la pregunta es que si es que la SPOL no tiene licencia para esta herramienta, ¿cómo haríamos en la universidad para acceder a este software? Pues existe la posibilidad de que descarguen licencias estudiantiles. Nuevamente nos vamos a ir a YouTube. ¿Sí? Y estamos aquí en YouTube. Ok, nos vamos a ir a YouTube. En YouTube vamos a buscar, vamos a irnos a Home en YouTube. ¿Sí? Vamos a irnos a Home en YouTube. Y ahí le vamos a poner la palabra COINAP. Ponemos buscar. En la palabra COINAP entramos a el canal que se llama Ingeniería Avanzada Ecuador arroba COINAP. ¿Sí? Y dentro de este canal ustedes van a ver que están videos organizados por vistas. Los más populares están acá arriba. Luego están por webinars gratuitos. Y si bajamos y hacemos un scroll en la pantalla inicial, aquí vamos a ver tutoriales para descarga. El primer tutorial, el de la izquierda, lo abren. Es un tutorial de 20... De 18 minutos en el cual les guía paso a paso el proceso para tener su licencia estudiantil. Esta licencia estudiantil es totalmente gratuita, es totalmente libre de costo para estudiantes. Sin embargo... Ay, perdón que no les compartí la pantalla. Bueno, esta parte del video está en TikTok. Así que este video lo estoy grabando con el celular y lo voy a subir a TikTok. Les invito también a que nos sigan Ingeniería Avanzada Ecuador en TikTok. Y ahí va a estar el video como tal. Pero de nuevo, esto es gratuito para estudiantes. ¿Ok? De esta manera ustedes se pueden descargar de manera gratuita el software. Ahora, por supuesto, para el tema de... Para generar proyectos y para realizar publicaciones, sí es importante que la SPOL tuviese las licencias del software. ¿Sí? El software no es caro, es un valor realmente simbólico comparado con SolidWorks, por ejemplo. Comparado con otros tipos de software, es un software bastante económico. Entonces, pues, ahí realmente dentro de los presupuestos sí podría estar tranquilamente la adquisición de este software por parte de la universidad. ¿Ok? Estoy por culminar la carrera de Ingeniería Mecatrónica y me gustaría aplicar la maestría a... a aplicar a una maestría de Ingeniería en Inteligencia Artificial, ¿sí? Me puede decir dónde puedo desarrollar en un trabajo o proyecto aquí en Ecuador o en qué país puedo usar ambos conocimientos. Bueno, en dónde desarrollar algún proyecto acá en Ecuador. Pues hay muchísimas empresas y específicamente en Guayaquil hay bastantes empresas que tienen muchísima maquinaria. En cualquier empresa que disponga de maquinaria van a disponer de datos de cómo esa maquinaria se está comportando. Con esos datos nosotros podemos aplicar, en este caso, Knowledge Studio, por ejemplo, y realizar el proceso de Machine Learning, es decir, alimentar esos datos al programa y que el programa me vaya generando estimaciones de comportamiento. Y en función de eso, encontrar variables que sean las críticas y poder mejorar procesos. Realmente, casi que cualquier proceso que tenga maquinaria es factible para aplicación. Ok, entonces, es realmente una muy buena pregunta. Y yo veo un campo de aplicación muy, muy grande en el Ecuador. Si tengo un proyecto mecánico y lo hago utilizando la inteligencia artificial, el factor de confidencialidad desaparece. El factor de confidencialidad, al menos utilizando las herramientas de Alter, no desaparece. Porque cada uno utiliza la inteligencia artificial de la manera en que la utiliza, que va a ser diferente a cualquier otra forma de uso de inteligencia artificial. Y eso hace de que el factor de confidencialidad no desaparezca. En este caso, Alter, la empresa es una empresa norteamericana, que tiene más de 30 años en el mercado. Ellos no es que tengan acceso a lo que nosotros, a cómo nosotros utilizamos, o a los diseños que nosotros generamos. Ellos simplemente desarrollan la herramienta. Ok, entonces, si es que entiendo que va por ahí la pregunta, la confidencialidad no desaparece debido a que la inteligencia artificial no responde a nosotros de manera única. Y los diseños los tenemos nosotros de nuestros servidores. Ok, entonces, al menos con empresas serias, con software licenciado, como es el de Alter. Ahora, si trabajamos con empresas de código abierto, ya no se puede asegurar ese tema de confidencialidad, y tampoco se puede asegurar que sean válidos los códigos. Puede haber por ahí alguna modificación de código que cambie totalmente las condiciones y me dé resultados que yo no deseo. Ok, entonces, ahí es donde viene la ventaja de softwares que sean licenciados por sobre, softwares que no tienen licencia. Justamente si ingresan a TikTok, ahí está la dirección que amablemente Gabriel nos ha ayudado a poner. Si ustedes ingresan a ese TikTok y buscan uno de los videos con más vistas que hay en el canal, que tiene como 62 mil vistas, ahí yo ponía un ejemplo. Ahí yo decía, ok, y el sentido de ese ejemplo es el siguiente. Si es que yo me creo que soy lo máximo en elementos finitos, y si yo me creo que puedo diseñar por mí mismo una herramienta, o si yo me creo el mayor genio en utilizar una herramienta de código abierto, y con esa sobradez, digamosle así, yo aplico a un proyecto, y yo en ese proyecto, por ejemplo, rediseño, y precisamente el ejemplo era rediseño los álabes de una turbina que cuesta 5 millones de dólares, con toda esa confianza, pero, ¿qué tal que yo no era el experto en elementos finitos y fallé en generar el código? ¿O qué tal que yo utilicé una herramienta de código abierto que alguien la modificó, no se sabe por quién, y no estuvo validada? Y ese proyecto falla. Entonces, decía que a mí me van a cobrar esos 5 millones de dólares, y voy a terminar en la ruina. Ok, entonces, hacia allá es donde iba, y esa es la explicación de ese video. No tomemos esos riesgos innecesarios, porque obviamente yo por lo menos no soy un genio en elementos finitos, que tengo total confianza en que mi código no debe ser validado. ¿Listo? Utilicemos herramientas que son validadas, que son probadas, y que sabemos que van a ver buenos resultados, al menos desde el punto de vista de programación. Ya después del uso, dependerá de nosotros, de nuestras habilidades. Pero, al menos desde el punto de vista de programación, y más hablando de la parte de inteligencia artificial, pues que sean programadas de manera adecuada. ¿Hasta qué? Fiabilidad. Pues, depende de cómo nosotros hayamos seguido los procesos de exploración de diseño. Si es que, por ejemplo, yo no hice un proceso correcto de exploración de diseño, y no probé de manera adecuada las diferentes opciones que me da, pues, evidentemente, puedo tener problemas de fiabilidad. Pero, si es que yo hice los procedimientos de prueba, esto se llama diseño robusto. En esto hablé en mi tesis de maestría. Si es que yo seguí estos procesos, estos procedimientos, estos protocolos, y logré determinar esos factores que a mi diseño permiten que sea mejor y sea robusto. Entonces, robusto no significa que sea gruesísimo, que sea un tubo de 5 milímetros de espesor. No, que sea robusto significa que no esté expuesto a ruidos que yo no controlo. ¿Ok? Si yo hice las pruebas necesarias, y utilicé la herramienta de inteligencia artificial para hacer esas pruebas necesarias de manera correcta, pues, tengan por seguro que el diseño es totalmente fiable y confiable. ¿Ok? Totalmente confiable. ¿Sí? ¡Perfecto! En el país, varias de ellas, con varias de ellas tenemos proyectos que son confidenciales, por eso no puedo revelar los nombres, los datos. Pero sí decir, por ejemplo, que procesos de optimización en industrias, en la industria carrocera, estamos hablando de que si es que no utilizásemos estas herramientas, hablamos de meses de trabajo, ¿no? De seis meses para arriba. Y utilizando este tipo de herramientas hablamos de días nada más, de semanas. ¿Ok? Hemos, particularmente, hemos estado involucrados en procesos de diseño de buses completos desde cero, en los cuales, claro, con las tecnologías anteriores, yo personalmente me demoraba cinco o seis meses en diseñar un bus desde cero con las pruebas necesarias, y con este tipo de tecnologías bajamos ese tiempo a tres meses, cuatro meses exagerando. ¿Ok? Entonces, ese es el beneficio de este tipo de herramientas que nos permite ahorrar tiempo, pero también estar seguros, sin desperdiciar energía, estar seguros de que podemos tener todas las opciones cubiertas y en ese sentido estar tranquilos de que nuestro diseño va a ser el adecuado. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja que nos da este tipo de herramientas. Más no, obviamente, esto no reemplaza el criterio del ingeniero. ¿Ok? Como ingenieros, nosotros seleccionamos la mejor opción. No reemplaza el criterio del ingeniero. En este caso, nos ayuda como una herramienta a realizar la parte carpintería de mejor manera, de manera más rápida. ¿Ok? Lo que yo me demoraría calculando en calculadora un año, estas tecnologías me ayudan en un día, ¿sí? Y eso me ayuda a dedicarme a hacer ingeniería, es decir, a tomar decisiones. Eso es lo que todavía la inteligencia artificial no hace, tomar la decisión final. Ese es el criterio nuestro como ingeniero, y pues para ello ustedes se están preparando para tener ese criterio adecuadamente formado. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo yo me tengo que retirar, me encantaría contestar más preguntas, lamentablemente tengo que retirarme por temas de tiempo, pero pues dejo abierta la puerta a que podamos trabajar en un futuro, en algún taller o en algún taller gratuito, o en algún curso, si ustedes necesitan, para poder trabajar más a fondo en estas herramientas. Gracias por ver el video.